Hola, muy buenas tardes. Es viernes 21 de octubre y hoy hemos conocido la fecha de la definitiva puesta en servicio del tranvía metropolitano de la Bahía de Cádiz. Será el próximo miércoles 26 de octubre. El tranvía tendrá los mismos precios que el autobús metropolitano con un máximo de 2,18 euros que costará el recorrido completo desde Cádiz a Chiclana. Ya existe fecha definitiva para la puesta en servicio del tranvía metropolitano de la Bahía. Será el próximo miércoles 26 de octubre tras culminar las pruebas en blanco y después de completar el expediente administrativo para su entrada en funcionamiento. Ya se ha probado además la frecuencia de los desplazamientos y la política de precios del servicio que estará operado por Renfe. Ya por fin se puede decir una fecha exacta y bueno pues el 26 de octubre también estaremos de enhorabuena en la provincia de Cádiz, en las ciudades de Chiclana, San Fernando y Cádiz con esa inauguración de ese tranvía. El tranvía que conecta los municipios de Chiclana de la Frontera, San Fernando y Cádiz consta de un trazado de 24 kilómetros con 21 estaciones y paradas. En días laborables prestará servicio cada media hora aunque solo la mitad de los desplazamientos previstos llegarán hasta Cádiz capital. El resto tendrá que hacer transbordo en Río Arillo con el Cercanías, una circunstancia que ha levantado las críticas de ayuntamientos como el de Chiclana y que ha replicado así la delegada del gobierno. Estoy convencida de que una vez que se ponga en funcionamiento y se vean cómo se va desarrollando las distintas secuencias, cuando si hay que poner más, hay que poner menos, si hay que cambiar algo, pues estamos abiertos a poderlo hacer. Pero claro, una vez que se ponga en marcha, sin poner en marcha algo no se ve cómo funciona. Una vez que se ponga en marcha, seguro, seguro que si algo no funciona lo vamos a arreglar como hemos arreglado que en este momento, el día 26 de octubre, se puede inaugurar ese tranvía. El Tram Bahía prestará servicio en las jornadas laborables entre las 5 y 20 de la mañana y las 24 o 30 horas con una frecuencia de paso de media hora. Y en sábados, domingos y festivos entre las 6 y 20 y las 12 y media y viajes cada hora. Los usuarios del Tram Bahía abonarán el mismo precio que los autobuses interurbanos y podrán usarse la tarjeta monedero del consorcio de transporte y sus títulos ocasionales y recurrentes de Renfe, como el bono tren, abonos mensuales y el abono de estudiantes. Y seguimos hablando de transportes porque ha abierto el sendero ciclopeatonal que une San Fernando con Chiclán. El trayecto resulta fundamental para que el proyecto Eurovelo 8 que une Cádiz con Chipre sea una realidad. Allí ha estado nuestro compañero Nacho Limón. Inaugurado el sendero ciclista peatonal que se ha habilitado entre las localidades de San Fernando y Chiclán. Se va a poder utilizar desde hoy mismo con una distancia de 5,4 kilómetros, cuatro puentes y seis espacios que van a estar habilitados también para el disfrute de aquellos que lo visiten. Para los ciclistas forma parte del circuito europeo Eurovelo 8 que conecta las localidades de Cádiz y de Chipre. Tiene dos metros y medio de anchura, se ha terminado en zahorra artificial y atraviesa el parque natural de la bahía de Cádiz. Es un lugar precioso por las vistas que tiene y demás y además es un lugar que enseña un poco lo que estaba antes oculto y enterrado en el barro. Hay varias baterías de costa en esta zona de la época de la invasión napoleónica. Continuando el recorrido llegaremos a la Casa Salinera, las ruinas de la Casa Salinera que se han restaurado las ruinas sin alterar su origen. Posteriormente pasaremos por la primera pasarela que además es una pasarela cortita de un vano y la siguiente pasarela atraviesa el caño de Santi Petri y va hacia Chiclana. Después hay otras dos pasarelas más hacia Chiclana, una sobre el río Iro y la otra pasaremos por la salina que se llama Bartibás porque está situada en la salina de Bartibás. La inversión total son 2.600.000 euros. Lo ha construido Traxa y lo ha promovido la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. No solamente como a día de hoy masivamente es para ocio y disfrute de los vecinos y vecinas de San Fernando sino que sea una herramienta fundamental de la dinamización turística de este municipio en todo el entorno del Parque Natural Bahía de Cádiz porque estarán conmigo que eso traerá de la mano la generación de empleo. Algún tipo de órganos de gestión que busquemos y sobre todo fundamental y de la mano. Tanto Parque Natural, Junta de Andalucía como los ayuntamientos implicados para que eso sea y espero que pronto una realidad. Nos sentimos súper orgullosas de poder iniciar este sendero, de poder iniciar este camino que va a significar mucho para las ciudades de San Fernando y Chiclana, para todas las personas que vivimos en este entorno de este Parque Natural de la Bahía de Cádiz y sobre todo también para las personas que les gusta contactar con la naturaleza, que les gusta pasear, que les gusta ver la realidad de nuestra tierra como es estos maravillosos parques naturales que tenemos. El Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado la contratación del proyecto de viviendas en García de Sola. Se inicia de esta forma el proceso para construir 23 nuevas viviendas protegidas en el número 20 de esta calle con un presupuesto de 2,7 millones de euros y un plazo de ejecución de un año y medio. El Ayuntamiento, a través de la Junta de Gobierno Local, ha aprobado la contratación del proyecto para la construcción de 23 viviendas protegidas en el solar situado en el número 20 de la calle García de Sola, de propiedad municipal. Se inicia de esta forma el expediente para la licitación de nuevas viviendas protegidas en régimen de alquiler, a excepción de cuatro de ellas que saldrán a la venta. En la promoción se dispondrá también de dos locales comerciales. Once de los pisos tendrán tres dormitorios, diez dos dormitorios y dos de ellos contarán con una sola habitación. Se reservará una vivienda para personas con movilidad reducida, dos para personas con discapacidad y tres pisos para mayores de 65 años con problemas de movilidad. La construcción contará con un plazo de ejecución de 18 meses y un presupuesto de 2,7 millones de euros, de los que el ayuntamiento aportará casi dos millones, contando para el resto de la inversión con dos ayudas económicas, una estatal y otra autonómica. El proyecto recoge la construcción de un edificio de nueva planta sobre una parcela de propiedad municipal, como es la de García de Sola, 20, y serán 23 viviendas protegidas, de las cuales 19 se destinarán a alquiler social y cuatro a venta. Estas cuatro de venta se dejan porque son para, como sabéis, hay abierto un expediente de expropiación en la actual García de Sola 34, donde quedan todavía algunos vecinos y vecinas a las que hay que buscarle una alternativa. Entre el resto de asuntos llevados a la Junta de Gobierno local de este viernes, destacar la aprobación del proyecto para reparar y sustituir el forjado e impermeabilizar el módulo del paseo marítimo situado a la altura de calle Nereidas, por un importe de más de 87.000 euros. Además, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha adjudicado el servicio de conservación y mantenimiento de la señalización de tráfico vertical y horizontal de la ciudad por un valor de más de 2,2 millones de euros y una duración de dos años, prorrogable a otros dos. Y se ha adjudicado el servicio de conservación, mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de regulación de tráfico, señalización vertical y horizontal a la empresa aeronaval de construcciones e instalaciones. En otro orden de cosas, destacar también la formalización del nombramiento de Francisco Javier Ramírez como presidente del jurado del concurso oficial de agrupaciones del Falla en la modalidad de adultos, así como el nombramiento de Domingo Alcedo como secretario. De igual forma, se ha autorizado el cargo de la presidenta del jurado del COAC infantil, Amanda Real, y se ha nombrado como secretario a Eugenio Mariscal. Eléctrica de Cádiz ha concretado a las asociaciones vecinales los planes de aplazamiento y de fraccionamiento de facturas acumuladas. El presidente de la empresa pública informa que ya están diseñados los talleres formativos que comenzarán a impartirse en la fecha que fijen las asociaciones de vecinos. Nuevo encuentro entre Eléctrica de Cádiz y asociaciones vecinales para aclarar dudas sobre las facilidades de pago y las nuevas ayudas para el pago del suministro energético. Según ha concretado José Ramón Paez, podrán acogerse a aquellos clientes que en el plazo de 60 días acumulen dos facturas o más, pudiendo elegir entre dos opciones para su fraccionamiento en tres meses o en seis. Podrán solicitarlo a través de un formulario al efecto en las instalaciones de Eléctrica de Cádiz o en las asociaciones vecinales a cuyos representantes se ha explicado cómo cumplimentar este trámite para solicitar el aplazamiento. Por otra parte, el presidente de Eléctrica también ha informado sobre la revisión del protocolo del corte de suministro. No se precederá a la interrupción de la luz sin haber cursado dos notificaciones previas y una tercera con acuse de recibo. Sobre los talleres formativos a la ciudadanía para que conozca cómo se puede ahorrar en la factura, optimizar los consumos y aprender cómo afrontar de la mejor manera el mercado energético cambiante actual, Paez ha señalado que ya está cerrado su contenido y que se cuenta ya con el personal para comenzar en la fecha que fijen las propias asociaciones vecinales. Respecto a las ayudas aprobadas por valor de dos millones y medio de euros, el presidente de Eléctrica ha explicado que un millón se tramitará desde asuntos sociales para ampliar el alcance de las ayudas y que podrán acogerse también a aquellas familias de rentas medias que pasan apuros para abonar sus facturas ante el aumento de costes. Según apuntados, está ultimando el perfil de quienes podrán acogerse. Las ayudas no están puestas solo para personas en situación de exclusión o en riesgo de exclusión social, porque eso ya lo veníamos haciendo con algunas de las medidas que traemos todos los viernes aprobadas en Junta de Gobierno, sino que además esas medidas se van a poner y están puestas a las familias de rentas medias y pensando también en las pequeñas empresas y en los autónomos. Sobre el millón y medio restante, ha detallado que se gestionará a través del IFEF en forma de ayudas a trabajadores autónomos y pymes. Esta línea se demorará algo más en su aplicación debido a la necesaria tramitación previa que implica aprobar en el Pleno esta convocatoria de ayudas. El nuevo servicio de las oficinas de turismo comenzará su actividad la próxima semana. El Ayuntamiento ha querido por ello reunirse previamente con la empresa adjudicataria para perfilar cuestiones relativas a esta importante prestación de atención al público. Encuentro entre el Ayuntamiento y la empresa BCM Gestionarte para perfilar cuestiones y últimas detalles de la inminente puesta en marcha del nuevo servicio de información turística. Esta reunión se ha producido poco después de la firma del acuerdo de este mismo lunes por el que la entidad se encargará de la atención al público de las oficinas y puntos de información turística de toda la ciudad. Un servicio que está previsto que comience a estar ya operativo la próxima semana. Por ello desde la Concejalía de Turismo se ha estimado oportuno realizar esta toma de contacto previa para intercambiar ideas y consideraciones sobre varios aspectos. Así, entre otros asuntos, la reunión ha servido para dar a conocer las distintas oficinas y servicios para poner fecha al inicio de la actividad y para tratar algunas cuestiones incluidas en las cláusulas sociales del contrato. Durante el encuentro, la concejala Montemayor Mures ha aprovechado para compartir con la empresa la identidad de la ciudad y el carácter hospitalario de los gaditanos como principales señas de identidad que también se deberán ver reflejadas en estos servicios de atención al visitante. La edil ha querido también destacar que uno de los ejes principales del plan estratégico de turismo es la accesibilidad. Por ello, este nuevo contrato incluye la formación en lenguaje de signos a las trabajadoras de los servicios de información turística que comenzará el próximo enero. Otra de las novedades que recoge esta adjudicación es la atención no solo de las oficinas de turismo permanentes de Canalejas y Avenida, sino también de las de temporada como son las de la Playa de la Caleta y Victoria, además de la atención del punto de información turística para cruceristas ubicado en la terminal de cruceros del puerto de Cádiz. El nuevo contrato firmado esta semana con la empresa BCM Gestión Arte tiene una validez de un año con opción a ser prorrogable hasta un total de cuatro años. Y ya está abierto el plazo de solicitudes para participar en el mercado artesanal de Navidad que se ubica en la Plaza de la Catedral. Se desarrollará a partir del 25 de noviembre y como novedad en esta edición se incluyen dos licencias para productos navideños y otras dos para productos de alimentación de Navidad. La vigésima edición de esta Feria Profesional de Artesanía estará integrada por entre 18 y 24 puestos, pudiendo compartirse cada puesto con un máximo de dos licencias por esta. El presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz señala que la industria auxiliar está trabajando en alternativas de mercado. En una entrevista concedida al programa de esta casa Ángulo Abierto, Javier Sánchez Rojas ha insistido que las pequeñas y medianas empresas mantienen la actividad a pesar de la posible falta de carga de trabajo en las empresas matrices. Javier Sánchez Rojas hace un alegato en defensa de las empresas del sector naval y aeronáutico. El presidente de la Patronal ha resaltado que a pesar de las dificultades, la industria auxiliar está barajando otras opciones de mercado para asegurar la actividad más allá de la de las tractoras. Pero la industria auxiliar aeronáutica también se está moviendo, está saliendo fuera, está buscando trabajo, está buscando, digamos, alternativas. Porque si usted sabe fabricar piezas para un avión, ¿cómo no va a saber fabricar piezas para un tren o para un módulo energético o cualquier otro tipo? Por lo tanto, hay una situación de dificultad, como todos, pero yo saco la cara una vez más y apuesto que salimos desde luego la industria pequeña y mediana auxiliar de los dos sectores principales. Más de 200.000 pensionistas gaditanos podrán beneficiarse de la subida de las pensiones anunciadas por el Partido Socialista. El diputado socialista José Ramón Ortega ha destacado en rueda de prensa la revalorización de las pensiones conforme al IPC comprometidas por el Gobierno Central y el acuerdo de subida salarial al funcionariado público con disminución de jornada laboral a 35 horas. Y esto se hace gracias a una política fiscal, económica y laboral que permite asegurar esta revalorización conforme al IPC y estas aportaciones. No es fruto de la casualidad. Medidas como la reforma laboral, que aporta estabilidad al empleo, que está consiguiendo récord de afiliación a la seguridad social o que hayamos tenido el mejor mes de septiembre en cuanto a paro desde 2008, o la subida del salario mínimo con la consiguiente subida de las cotizaciones, los gravámenes temporales a los beneficios extraordinarios de las grandes financieras y empresas energéticas, o el impuesto temporal solidario a las grandes fortunas. Ortega ha aplaudido estas medidas del Gobierno que se ven recogidas en el proyecto de presupuestos generales del Estado 2023. El diputado socialista ha afeado el rechazo de la oposición en el Congreso, medidas que tendrán que ser votadas en cortes generales. Ortega ha explicado que por primera vez en 10 años los presupuestos recogen una aportación al Fondo de Reserva de las Pensiones, con un montante de 3.000 millones de euros. Para el diputado todo ello ha sido la consecución de la gestión del Gobierno, de la que se beneficiarán más de 21.000 funcionarios con su subida salarial y más de 200.000 pensionistas. El asociacionismo como bandera de empoderamiento para la mujer con discapacidad ha nacido una nueva asociación en la provincia para crear una red de autocuidado y de trabajo colaborativo entre usuarias con diversidad funcional. La Universidad de Cádiz ha organizado unas jornadas bajo el título El presente y futuro de las mujeres con discapacidad física y orgánica. Un llamamiento a la participación. El encuentro busca promover el tejido asociativo entre estas ciudadanas de la provincia como bandera del empoderamiento. Y ha sido el contexto idóneo para la presentación de Red Moody's, una nueva asociación de mujeres con diversidad funcional de la provincia de Cádiz. El objetivo de este colectivo que acaba de nacer es la visibilización y la defensa de derechos e igualdad de oportunidades. Primero es visibilizar a las mujeres con discapacidad, eso por encima de todo. Trabajar por la defensa de nuestros derechos y trabajar por la igualdad de oportunidades de las mujeres con discapacidad. Por esa condición de doble discriminación de ser mujer y tener una discapacidad. Algunas de las participantes del encuentro destacaban cómo el tejido asociativo ha sido un revulsivo en sus vidas. Nos abre puertas, nos abre puertas al mundo. Lo mismo para estar activas laboralmente, en la vida socialmente y anímicamente el día a día. Así, la diputada de Igualdad, Carmen Collado, ha destacado la necesidad de la unión de fuerzas y sororidad como camino para alcanzar recursos para este colectivo. Por todo multiplicar oportunidades. Hay recursos que tenemos las administraciones que muchas veces no se desconocen y cuando hay comunicación, cuando hay sinergia, cuando hay sororidad entre una y otra, pues al final esos recursos también es más fácil que lleguen a todas ellas. Las jornadas se han celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras con la financiación de la Diputación de Cádiz y la colaboración de entidades como Fegad y Cocenfe. UNICEF y el Defensor de la Infancia y de la Adolescencia alertan de que más de 4 de cada 10 menores de 18 años están en riesgo de pobreza en Andalucía. Aseguran que la solución pasa por implementar un modelo de protección y de prevención para las familias más vulnerables. Más de 4 de cada 10 personas menores de 18 años están en riesgo de pobreza o exclusión social en Andalucía. Unas cifras extraídas a partir de la encuesta de condiciones de vida 2021 del INE y que han preocupado a UNICEF y al Defensor de la Infancia y la Adolescencia ya que suponen un incremento de más de 6 puntos con respecto a 2020. Ambas instituciones alertan además de que los niveles más intensos de pobreza Andalucía también experimentan una subida. El 11,4%, unas 178.000 personas menores de 18 años de la comunidad autónoma están en situación de carencia material severa. Todo esto nos lleva a plantear que es necesario implementar un modelo de protección y prevención para las familias más vulnerables, para aquellas que están en situación de riesgo de exclusión. Sobre todo teniendo en cuenta a las familias jóvenes, a las familias monoparentales y especialmente a aquellas que son cabezas de familia las mujeres. Por último, Claudia Zafra ha asegurado que también hay que fortalecer las medidas destinadas al mantenimiento del empleo y los ingresos de las familias con hijos a través de herramientas como las rentas autonómicas. La Virgen del Rosario que preside el altar de la parroquia con su nombre saldrá en procesión este sábado. Un hecho histórico ya que desde la hechura de la imagen de hace 400 años nunca ha salido a la calle. Que la Virgen del Rosario salga en procesión en el mes de octubre no es noticia. Pero si la imagen que lo hace es la que preside el altar de la parroquia del Rosario, sí lo es. La Virgen, regalo del Marqués de Valdeíñigo para la iglesia y realizada por Cosme Velázquez hace 400 años, culminará el tridón sonor saliendo a la calle por primera vez en su historia. En un pequeño paso cedido por la cofría de las penas y con la candelería de columna saldrá a las 8 de la tarde desde la parroquia recorriendo la calle Rosario, Columela, José del Toro, Beato Diego y de nuevo por la calle Rosario para regresar a las 9 y media de la noche a su casa. En este camino irá acompañado por las voces del coro Virgen del Carmen. Ha planteado la investigación sobre su hechura, sobre su posible origen como regalo del Marqués y ocasiones como estas son una ocasión idónea para verla de cerca, para que sea el centro de la discusión científica, se planteen debates sobre su hechura. Así que también celebramos esta noticia de que la Virgen salga a la calle porque nos permite volver a hablar de ella como lo estamos haciendo ahora. La imagen de la Virgen del Rosario vestirá una salla que el bordador gaditano Lorenzo Gutenberg realizó hace unos años utilizando antiguos bordados de una salla en mal estado también regalo del Marqués de Valdeíñigo. Además, para esta ocasión estrenará un manto bordado a juego con la salla. Y en los deportes es viernes y les contamos algunas notas de la agenda para este fin de semana. El Cádiz Club de Fútbol en primer lugar que se medirá al Rayo Vallecano a domicilio este sábado a partir de las 2 de la tarde. Sergio González ha mostrado su malestar por el poco descanso del que han dispuesto sus jugadores con respecto al encuentro anterior disputado este miércoles ante el Betis. El técnico no podrá contar con los lesionados al Dúa, David Gil, Iván Alejo ni en Vallé, que tras el golpe sufrido con Carvalho no estará en Vallecas. El equipo va más, eso es una evidencia. El equipo está creciendo, el equipo está ganando en pozos, está ganando en el fútbol sin balón, en el fútbol con balón. Estamos cada vez siendo más fuertes defensivamente, cada vez llevando con más ocasiones a portería rival. Nos falta el resultado. Bueno, vamos a ir a por él. Yo creo que tenemos que seguir insistiendo en lo que estamos haciendo bien. Mejorar cositas que seguro que tenemos que mejorar. Lease, por ejemplo, el balón parado o lease por alguna situación que... Bueno, que lo hablamos de manera interna y que tenemos que dar un paso adelante también ese aspecto. Y a partir de ahí, pues intentar que todo lo que hagamos bien consigamos que se rentabilice con un buen resultado. Y en el grupo 3 de segunda división nacional femenina de fútbol, Sala, el Cádiz visitará a la Algaida. Nuevo compromiso de máxima exigencia ante el segundo clasificado que cuenta con pleno de victorias en las cuatro primeras jornadas de competición. Las de Eva González tratarán de mejorar sus prestaciones competitivas antes de enfrentar un calendario de menor dificultad. Y un apunte más. En el grupo 17 de tercera división senior masculina, el Cádiz Virgili, que se desplazará hasta Sevilla. Se medirá al Olympic de Triana, otro descendido de categoría superior. El conjunto de Débora Fernández defiende el liderato en esta sexta jornada con la mayoría de sus efectivos de plantilla a su disposición. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana. La Baja de Cádiz con cielos nubosos y con brumas más intensas al final del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 26 grados de máxima y los 18 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del sur en el litoral. Para la provincia se espera nubosidad, con lluvias más probables en la sierra. Las temperaturas máximas en ascenso, que marcarán entre los 29 grados de máxima y los 15 grados de mínima de Olvera. Los vientos soplarán del sur y de flojos variables tendiendo a Levante en el estrecho. Para el domingo la provincia amanecerá con precipitaciones matinales, acompañadas de nieblas, las temperaturas mínimas en ascenso y los vientos del suroeste. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Además es octubre y estamos en el mes del teatro en Cádiz con el Festival Iberoamericano de Teatro que continúa su programación con su 37ª edición. El público asistente ayer a la sala central lechera era testigo del estreno absoluto del espectáculo llamado Todas las Santas. Una coproducción del propio Fit de Cádiz con la Fármaco en colaboración con el Teatro de la Abadía de Madrid. Protagonizada por la coreógrafa y directora española Luz Arcas, junto a la actriz y directora salvadoreña Egli Larreinaga y la actriz del Salvador, residente en España Alicia Chong. Si quieren conocer las próximas actuaciones pueden revisar la programación completa en la página web fitdecadiz.org. Con el teatro ponemos punto y final a esta edición de noticias. Pueden seguir informados en ondacadiz.es y el informativo regresa a las ocho y media de la tarde. Gracias por estar ahí.